Una camioneta se quedó varada en la playa de Villa Gesell. Claro, y una situación bastante particular. Estaban alcoholizados y quedaron varados en la arena mientras subía la marea. Una camioneta quedó a merced del agua en la costa de Villa Gesell. Sus cuatro ocupantes estaban ebrios y no facilitaron el rescate. La localidad de Villa Gesell fue escenario de un episodio insólito durante la mañana del domingo. Un grupo de personas en estado de ebriedad quedó a merced del mar y provocaron un momento de tensión porque se negaban a recibir la asistencia de la policía. Los jóvenes circulaban con una camioneta negra por la arena hasta que el vehículo quedó estancado en el terreno y comenzó a ser alcanzado por el mar. A pesar de los gritos de los agentes de seguridad que les pedían a los ocupantes del rodado que salieran por la ventanilla, los jóvenes resistieron en el habitáculo mientras la marea subía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!